a ver chile ahora ya no sabía que iba a decir aquí se suponen que iba a decir un diálogo pero se me olvidó finalización de la otro y empezamos con el vídeo qué tal chicos bienvenidos a mi canal y esta vez damos en un vídeo más bueno un vídeo más así que le voy a dar una breve introducción de más o menos qué es lo que tiene el cerebro el chico para que ustedes vengan lo prueben lo visiten lo saboren para empezar chicos la ip obviamente se va a dar en el y también este aquí van a ver el lobby chavales el servidor deliciosa y jugoso que lo hice yo tiene el cual es que no sé cómo hacer una review la verdad se me había olvidado 12 segundos después cuenta con crates chicos por el momento hay cuatro crates no la pegaso la hidra la fénix y la diaria obviamente cada grande pues contiene sus boladitos no o sea sus cosas no y no me juzguen porque hace demasiado tiempo que yo no hago una review o sea hace uno no sé un año quizás de no hacer una review también chicos cuenta con el guard intercambios y aquí más o menos les vamos a enseñar aquí van a primero aquí están las monedas no se vienen entre aquí y mano izquierda aquí están las monedas ok en este aldeado y obviamente va de la más común a la legendaria de este lado llegó tenemos los talismanes que para qué sirven no sé es mi servidor y no sé es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida cada talismán chicos les va a dar una ventaja ya sea atacar 25 por ciento más rápido más daño más alto más velocidad lo que ustedes le venga a la mente esta cosa lo tiene y también chicos por el momento están estos ok por el momento ya después el cara de huevo por el momento después de cara de huevo de nikki va a habilitar los demás aldeanos vea vamos así que cada cada día no pues contiene sus clientes sus arcos vea también estos escudos vea y también tiene su fin de la tienda y tiene sus palos de rata palos de rata rr una r una r de rata de empuje también chicos no puede faltar igual pvp para todo el montón de ságanos salvajes para todo el montón de ságanos salvajes que quieren venir a pelearse a votar sangre a desangrarse de todo aquí está ok y este también el servidor cuenta con ranks para que ustedes pueden observar acariciar tiene desde el vagabundo hasta ya no me acuerdo cuál los rancos están desde el vagabundo 1 hasta el rey 3 que cuesta 100 millones baratito sólo con 100 así y si física límite y algunos son por el momento con cada actualización se están añadiendo más minas para los rangos por el momento está la fronita hermes ares estia y efesto no sé quién página le pone esto también chicos ustedes pueden poner rtp lo va a mandar a un lugar aleatorio en este estudio porque son survival no vamos a observar barra de rtp que también de otro lado y hace su casa y te mata te reidea abrir ticket te lo rechazan te banean puede extraer falso lo típico así que aquí le ponen barra de rtp lo manda al survival y aquí pues están las protecciones vea esta es la protección de carbón la de resto la de hierro la de diamante y la de esmeralda de 8 por 8 de 16 por 16 32 64 128 otra cosa que no puede faltar chicos son los jobs que son los que son los jobs chicos el herrero el artesano el pescador el cazador el minero el granero digo pero el granjero el el cavador el estripador del desayador el excavador todo lo que ustedes se imaginan aquí están los jobs también está el barramero chico por si ustedes se quieren cazar también están los clanes y los tags sólo que los tags también tienen que comprarlos obviamente cuesta dinero no se lo formen en las minas y pueden comprar cualquier tag ya sea de un país ya sea de sea de un país algún símbolo lo que ustedes quieran también están los top chicos ya sea de economía y horas jugadas y también está el barra a que es para las subastas y también chicos próximamente va a estar el guard bose donde van a poder ir a matar gente digo perdón a matar los bose o sea o sea así que hasta aquí más o menos chicos la revida ahora perdónenme que no me sé expresar también lo que pasa es que ya no llevo mucho tiempo en hacer una revista correctamente correcta así que sin nada más chicos nos vemos hasta la próxima yo creo que creo que voy a hacer tanto rígios más si no me equivoco